¡Suscríbete al canal! Uno representa a la banda. Estoy hablando de Norberto Chiquirragio, que es, bueno, ya sabemos, líder del Grupo Alegría, una banda icónica en Santa Fe. Y están postulados para la mejor canción tropical. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y a los chicos también que están ahí atrás. Muy buenas tardes. Contento, contento de ver este premio. No ha renovado un montón de cosas. Nos llegaron propuestas nuevas y, bueno, fíjate vos que llegamos a estos premios con un tema clásico de Grupo Alegría, que me parece que, grabado ya por el año 85, lo volvimos a reeditar hoy. Y nos está dando esa alegría de estar ternado con grandes artistas. ¿Contra quién van a competir, digamos? ¿Quién es más? En la misma, como mejor canción tropical, está Ráfaga, Grupo Alegría, con Castelló como invitado. Y tenemos a Adelio Valdés con Karina. Ajá. Bueno, pero ya es grosísimo estar ahí, digamos. Más allá del resultado. Y es importantísimo porque ya estamos representando a la cumbia santafesina, a Santa Fe, y más con el mejor tema tropical. O sea, es muchísimo más de lo que uno espera porque estar postulado... Es ganar ya. Venimos todos los años, la productora siempre postula a todos los grupos, pero llegar a una terna, estar nominado es muy, muy importante. ¿Y cómo es el sistema para postularse a las nominaciones? La cada productora postula a los artistas que tiene... Que maneja, digamos. Exactamente. Y bueno, después ahí en Capif se encarga de seleccionar ahí por votación también distintos... Hacen como un filtro. Claro, exactamente. Bueno, nosotros quedamos como mejor tema tropical. Pero vos te postulás, por ejemplo, en el caso de la productora, a mejor tema tropical o banda... Mirá, tenemos esta canción, tenemos como banda, nos queremos postular como mejor cantante... No, no, la mayoría se postula como álbum. Ah, como álbum. Todos los temas. Y quizás el jurado dice, no, pero sí te queremos postular como mejor tema. Exactamente. Nosotros ya venimos postulados. En el 2002 tuvimos postulados con Me Cancé y Ceto Amor también, nominados con Me Cancé y Ceto Amor. Este año como me parece que... Y bueno, pero como tema tropical, que es importantísimo porque más allá de tener la terna de álbum, son muchos los rubros que hay. Claro. No solamente tropical, también folclore, tango, todos los géneros musicales van a estar ahí esa noche. Vos habías dicho que en 1985 se había grabado por primera vez, me parece que, ¿no? Exactamente. Ahí estaba el abuelo, Rágio, ¿no? Exactamente, sí, señor. Tu papá. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo pasó? Y habla de la vigencia del grupo también, ¿no? Exactamente, ya... ¿Vos que eras muy chiquito? No, yo soy del 79 yo. Claro. Somos jóvenes. Todos jóvenes, todos contemporáneos. Fijate vos que hace tres días se cumplen los ocho años de fallecimiento de mi viejo y me enteramos una semana antes de esta nominación. Ah, eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo se enteraron? No enteramos, veníamos el fin de semana de trabajar, terminamos de trabajar un lunes. Descansamos y el miércoles nos llaman diciendo que nos habían nominado para este rubro y de poco abrimos las computadoras aparecieron todos. Claro, te avisaron por mail. Claro, exactamente. Ahí les taparon champagne. No, no, no. Veníamos cansados el fin de semana. Todo no es champagne. No, a ella todo lo lleva el champagne. Disculpad, la verdad. Yo pruebo un parcial y le voy a probar champagne. Nunca café, una fanta. Terminamos de viaje de un fin de semana largo. Terminamos un lunes y lo primero que hicimos es buscar a la señora y decir, hacete algo ya para comer. Pero no, para el tabar no. Acá, si me pedí para cantar, andáte a la roticería y de ahí con hechos porque no habrá una cosa. Se me queman los pochocles, luego te voy a cocinar. Chico, vos sos soltero, agardé y fui a la heladera, lo que había y bueno, te empecé a llamar por teléfono. Chiqui, los pesos pesados que nombraste que están en la terna por mejor canción, tienen toda una estructura, imagino, más grande en cuanto a la difusión, en cuanto a la posibilidad de concierto. La escala de habitantes donde tocan es más grande porque siempre se mueve en Gran Buenos Aires, Buenos Aires. Por lo tanto, también eso es un plus para los grupos del interior, ¿no? Por supuesto que sí. Nosotros, fíjate vos que estamos con Rafa, que viene con un exitazo de Europa. Lo tenemos a Adelio Valdés, que es el número uno hoy, discutiblemente. Karina también. Pero ya estar ahí, encima sale el primer tema, el de nosotros. O sea que es importante también. Y ojo que tenemos fe también. Por supuesto. Porque no es, no es, no es, no, no. Ahora ha sido sencillo elegir un tema de Grupo Alegría para meterse en semejante producción que vamos a decir que tenemos al lado. La de Adelio Valdés, de Ráfaga. Nosotros estamos haciendo una producción propia. Este tema, esta producción la hicimos en pandemia nosotros, festejándolo 45 años. Hoy ya estamos festejando los 48 años. Así que, fíjate vos la dimensión que tiene el tema, el tema, a llegar a estar ahí compitiendo con dos grandes, tres grandes de la música. Y ahí, con la ayuda de Marquitos también, ¿no? En esta última parte. Sí, por supuesto. Castelló. Exactamente. En esa producción participó Castelló, Sergio Torres, Eiquiel, dos cantantes invitados para sumarse a los 45 años de Grupo Alegría. Perdón, la versión que van a ternar, o que ya está nominada, digamos, ¿está con Marcos? Sí, con Marcos Castelló, exactamente. Bien. Como invitado. Bueno, ahí está, me acordé. Que cada vez que vienen Marquitos, o cada vez que vienen el Negro Torres, que cada tanto que tienen tiempo en la agenda vienen a visitarnos. Entonces, siempre coincidimos que los grupos de Santa Fe son, los cantantes, los grupos, los músicos santafesinos, son de los mejores. Sí, agradece. En la cumbia, en el rock, en el jazz, en distintos géneros musicales, son de los mejores del jazz, no te diría del país, de la región. Sí, eso es cierto. Es una gran escuela, digamos. Sí, aparte, el reconocimiento que tenemos nosotros afuera, haciendo cumbia, música tropical, que hemos tocado en escenarios tan importantes como Los Tipitos, Capanga, Lerner, ¿me entendés? Te encontrás con que poesos grosos de otro género, te dicen, loco, qué sabor, qué sabor que tienen para tocar la cumbia y eso, a nosotros nos empuja para adelante. Imagínate que te reconozcan gente grosa de otro género, que digan, bueno, la música ya, la cumbia, ya es una... Hoy se está tocando algo con más gusto, con más sabor, cada vez te exige más la gente hoy, para el sonido que se está escuchando. ¿Y cómo se preparan para el martes? O sea, van a ir... Esta pregunta, mira, Dolobu que hago yo, pero me re intriga, ¿van todos juntos en tráfico y se quedan allá? No, solamente voy a ir yo con el cantante, que es Ramiro Villalba, vamos a ir a los premios y nos quedamos ahí, porque el miércoles tenemos que tocar ahí, en otras tiendas de los artistas, que es un show exclusivo que vamos a hacer el día miércoles, y después el sábado retornamos a Buenos Aires a cumplir los otros shows. ¿Pero van dos nomás porque es una cuestión de invitación que te dan o...? Exactamente, por grupo son dos nomás. ¡Ah, qué ratas que son! Sí, que tienen que ir todos. No, es una banda entera. 45 creo. No, pero yo con Ramiro vamos a ser como una hinchada de 20. ¿Y quién decide, o sea, quiénes van, o sea, cómo lo deciden? No, porque, a ver, es el dueño del grupo, el director de la banda, con la voz, con la voz líder. Bueno, la voz obviamente tiene que ir. La voz líder, la voz líder del grupo. Ah, sí que va a estar movida la semana que viene. La semana que viene, sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Y ya empezando a preparar lo que va a ser el domingo 23, el teatro, acá en el Teatro Municipal. Vamos a hacer un show festejando todo esto, lo que nos está pasando, con otras cosas, con otro invitado y también de otro género. Teniendo en cuenta que hay un 33% de posibilidades que ustedes ganen, ¿no? Sí, sí, sí. Son tres en los tornados. Exactamente. Un poquito más, porque Rafa gana. Por eso, espera, 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 espera. Justamente, justamente. De corazón, humildemente. Ya me contesté la pregunta, te iba a decir, en la final lo ponemos a Grupo Alegría. Y en la semi, entre Rafa y Adelio, según lo que escuchaste, ¿quién merece estar un poquito más arriba? Adelio. Entonces, hoy el candidato es, el oponente es Adelio. Nosotros vamos con Adelio y Karina. Ramiro se va así, con una pelucanera, con una peluca rubia, que él va a ser contra Adelio y yo voy contra Karina. Está diciendo, se te encargo vos de lo que... Yo voy contra Karina. No, no, yo creo que la gente te lo dice. O sea, el común de la gente te dice, Adelio, por ser hoy el grupo de moda, sin ninguna duda, que es el que más convoca en todos lados. Pero Alegría tiene 48 años, va a cumplir una trayectoria que suma mucho. Fijate vos que después de Los Palmenes y Boíos, el grupo que más años tiene en la cumbia. Sí, son parte de las fiestas santafesinas siempre. Si no, no hay fiestas. Y esto nos va a ayudar para juntar un dinerillo para los 50. Está bien, claro. Ya estamos pensando en los 50, la vez. Muy buena eso. Bueno, me parece que el tema que puede darles el Gardel. Y si lo traemos. Y vengan acá directamente. Y si lo traemos, ¿qué pasa? Ojo. Ojo. Me parece que... Hay fe. Porque Adelio Valdés también puede estar trunado como álbum. Álbum. Y pues si gana como álbum... Ya está. No puede ganar como tema. Así que yo creo que tenemos... Vamos el álbum de la Adelio. Con 80% del 30%. O sea, Ráfaga ya está afuera. Ráfaga ya está afuera. Acá en las finales la Adelio Carina contra... La Adelio Canich. Marquitos. A ver, Ráfaga, a él que le gusta el fútbol. A Ráfaga le echaron el arquero. Tiene dos lesionados. Y está jugando con su pleno. Y están todos cansados. Nosotros venimos a jugar el primer tiempo. Chiqui, muchas gracias. Cuando todos los éxitos... Y si ganan, la traen acá. Por supuesto, por supuesto.